Música Hoy aquí me volvió alegría Mi corazón se rompó Me atrapó y ya me cautivó Con los señales, de ser cósmico Ella te sigue afirada Me desespera Y ya me copia, ya me copia Cómo no sé Si me convina, no sé mucho que este Y ya me copia, ya me copia A ver, ya, aquí, 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 aquí. Un arroz A la vida, a la vida, a la vida A la vida, a la vida Le dame, te quido subir Vivo el momento no veré En su cuerpo me emocioné, me enamoré No olvidaré su orgullo En tu boca, en tu boca, en tu boca Me desespera, en tu boca, en tu boca Como los ojos, en tu boca, en tu boca En tu boca, en tu boca, en tu boca A la vuelta, a la vuelta En tu boca, en tu boca, en tu boca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.